¡Una brecha! Ante grandes eventos Yo pienso que es un equipo muy bueno y que va a ser un partido bonito, sí Grandes son las aspiraciones Nacional hoy va a ser todo un león en el campín ¡A mi corazón! Seguimos, acabó la copa, ahora sigue la liga Grandes los desafíos Partido muy duro como son todos los del cuadrangular, así van a ser todos Y dos grandes en la cancha, que hicieron de los errores algo grande en el campín Tuvimos fallas defensivas muy grandes Y que no podemos tener en un partido de este nivel, ¿no es cierto? Contra un equipo que no te va a regalar nada Y por más grandes en el arco, poco pudieron hacer para que las emociones estallaran No soy yo de individualizar los errores, pero hoy fueron claro que Más que funcional y más de colectivo, fueron errores individuales Pero solo uno fue más grande al acabar la noche El grupo se mentalizó para este partido y bueno, se consiguió una victoria bastante importante Santa Fe tiene los mismos tres puntos, pero la ayuda invisible de terminar primero Lo deja más arriba en la tabla Se habían cometido errores y siempre nos cobraban y bueno, yo creo que hoy fue igual Se cometieron errores, pero se consiguieron tres puntos valiosos Nacional terminó pensando en otro gran evento La cabeza de algunos estaba puesta en el próximo partido Por ser la Copa Sudamericana y lo que significa para nosotros Porque desde el estadio donde se hizo grande por más de cuatro años, otro se agrandó Porque esta es nuestra casa, la casa de Santa Fe, nadie más